Un nuevo accidente de tránsito se suscitó la noche de este jueves. Personal del Cuerpo de Bomberos atendió una llamada de auxilio en el sector de la Valladolid. Al llegar al sitio, se encontró a una persona de sexo masculino herida a un costado de la carretera. Al parecer, el exceso de velocidad habría hecho que el conductor de esta motocicleta pierda el control y se estrellara contra los fierros de contención. Ayer, a eso de las 19.40 minutos de la tarde o de la noche, recibimos una llamada de auxilio. En el sector de la Valladolid, un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil. Y se encontró fuera de la vía al señor Aguinda Cerda Johnny Fraín, de 32 años, en estado consciente, presentado en la trauma abdominal abierto, con posible fractura de fémur izquierdo. Según versiones del paciente, el automóvil lo rosa y lo expulsa fuera de la vía. Con heridas de consideración, este ciudadano fue trasladado al Hospital de Francisco de Orellana, para posteriormente ser trasladado a la ciudad capital, ya que sus heridas, al parecer, le habrían comprometido a sus órganos internos. Fue trasladado en nuestra ambulancia hasta el hospital de la localidad y luego, por pedido de los facultativos, se lo trasladó hacia el hospital de Francisco de Orellana. Y de ahí tenemos conocimiento que los médicos inmediatamente programaron un traslado hacia la ciudad de Quito porque el estado del paciente era crítico. Este no es el único accidente de tránsito que se suscita en este lugar. Para quienes desconocen las carreteras y no toman en cuenta la velocidad con la que transitan, terminan de esta manera. Ventajosamente, esta persona no perdió la vida, pero se encuentra delicado de salud. Nosotros siempre lo hacemos, ustedes lo hacen, la policía lo hace. Y la seguridad no es deber solamente de las autoridades. Eso es una competencia de todos nosotros, de todos, de todos. Los ciudadanos, los ciudadanos, los niños, todos están en la obligación de la seguridad. ¿En qué sentido? De que al conducir un vehículo, una motocicleta, se la haga con responsabilidad. Acatando límites de velocidad permitidos, respetando al peatón, respetando a los otros ciudadanos que también transitan por las vías. Entonces, ahí nosotros haríamos seguridad. En el caso de las motocicletas, utilizando los cascos, en el caso de los vehículos, utilizando los cinturones de seguridad. Entonces, ahí verá que vamos a reducir los accidentes de tránsito. Lo contrario, no lo veo por dónde se reduzcan los accidentes de tránsito. Las recomendaciones, manejar con precaución, poner los cinco sentidos al momento de conducir y respetar las señales de tránsito. Paradójicamente, quien resultó ser el conductor de la motocicleta sería miembro de la Policía Nacional. El ciudadano decía ser miembro activo de la Policía Nacional, se encontraba de civil. Para la Red Informativa en la Amazonía, con cámaras de Héctor Rivera, informó Ángel Arregui.